Melanie Rivera Solo restan dos Y ahora Miss Calleitin Ella es Melanie Rivera Hola, buenas noches Miss Calleitin Muy buenas noches Tengo en mis datos que eres misionera Y que has viajado a la República Dominicana Cuéntanos de esa experiencia ¿Por qué escogiste ese país y no otro? Tal vez Puerto Rico Como bien dijo, soy misionera Voy a diferentes países de Latinoamérica En este caso, como pertenezco a un campamento misión El país seleccionado por la organización fue República Dominicana Les puedo decir que la experiencia fue maravillosa Me siento sumamente feliz Porque ayudé a los más necesitados de ese país Compartí mis conocimientos, les brindé amor Y repartí mucha alegría Y como dice o dijo, Madre Teresa de Calcuta No puedo dejar de trabajar Porque tendré toda una eternidad para descansar Muchas gracias 8 años de edad Mide 5 pies con 6 pulgadas de estatura Posee ojos color verde y cabello marrón El deporte que más disfruta es el voleibol En su tiempo libre le gusta modelar, hacer ejercicios y navegar en la internet Esta joven considera que su mayor virtud es su espontaneidad Y su filosofía de vida es El ser humano se descubre a sí mismo al enfrentarse a los obstáculos Ella es Miska J. Dean Melanie Rivera La elegancia y el buen gusto también son parte trascendental en esta competencia Por eso la revista Buena Vida ha querido destacar a la concursante que ha proyectado la mayor elegancia Este premio a la elegancia corresponde a la puntuación más alta en la competencia de traje formal Y lo recibió Miska J. Dean Melanie Rivera Puerto Rico Teen también quiere premiar a la candidata que obtuvo la mayor puntuación en Rostro Más Hermoso Y recayó en la candidata de Miska J. Dean Melanie Rivera Melanie Rivera Adelante Melanie ¿Diez? Arquímedes Buenas noches Miska J. Buenas noches La pregunta es como sigue Si tuvieses el poder de cambiar cualquier evento de nuestro pasado, ¿cuál sería y por qué? Definitivamente no cambiaría ningún evento del pasado, ya que cada obstáculo que yo paso, cada reto que me enfrento, aprendo algo de él Cada situación difícil que vivimos, nosotros los seres humanos, debemos de aprender a superarlas y a buscar el lado positivo Cuando Dios hace las cosas, es por un propósito Que pasen al frente las últimas dos finalistas restantes Nuevamente repito, el nombre de la primera finalista y el que no mencione es la nueva Miss Puerto Rico Teen 2010 Puerto Rico, la primera finalista, lo es Miss Trujillo Alto Teen, Melanie Rivera, Miss Calleay Teen Mucha felicidad Teen en Puerto Rico Y será la que nos represente a nivel internacional Buenas a todas, chicas, muchas felicidades ¡Vuelta el aplauso! Que se sienta la emoción Cuando nos estaremos viendo en el Sertama Miss Puerto Rico Teen ¡Vuelta el aplauso! ¡Vuelta el aplauso! ¡Vuelta el aplauso!